Hoy es 21 de marzo, estoy en el Parque Céspedes, está celebrándose la Feria del Libro. Vemos aquí la cantidad de niños que han salido expresamente de la escuela para visitar la feria. Los están, están bastante concurridos y hay una gran variedad de libros. Bueno, parece que el que llaman estados fallidos le presta bastante atención a la cultura. A que los niños lean y la verdad es que es una satisfacción poder participar aquí. Los precios son precios absolutamente módicos. Hay libros que van desde un peso hasta 7, 15 pesos como máximo y por tanto asequible al conjunto de la población. Por tanto, los encuentros en la vida. Chau! Gracias.